Estos establecimientos que ven a mis espaldas se tratan de centros donde realizarse una prueba diagnóstica de coronavirus. Estos test de PCR, según las autoridades chinas, tienen que estar a tan solo 15 minutos a pie de la casa de todos los habitantes de China. Esto ha provocado que proliferen por todas las ciudades chinas y que se haga más que habitual ver estos establecimientos en los que se puede realizar una prueba diagnóstica de inmediato. Pero China no es el único país que tiene estos establecimientos. También países como Alemania, capitaneados por el canciller Olaf Scholz, han creado test centrum, centros de test masivos en todas sus ciudades, incluso en aparcamientos. Es decir, tú puedes ir con tu coche y como si fuera el MacAuto puede realizarte una prueba de coronavirus desde tu propio coche y así obtener un resultado. Si tienes sospechas de haber contraído el virus. Tras más de dos años de pandemia, las autoridades chinas siguen haciendo medidas para mitigar las consecuencias de los contagios de coronavirus. A medida que se van diagnosticando casos, las autoridades chinas entran en colapso y tratan de limitar los derechos humanos y las libertades de la población, ya que las restricciones no cesan en el país. Desde MundoTV les contaremos cómo avanza la pandemia y si bien ya parece que en otros territorios de Europa y de América ya parece ser que el virus se ha calmado, en China aún sigue la histeria por el coronavirus. Da igual que haya solo un puñado de casos en comparación con el resto de la población china. Si hay un puñado de casos, las restricciones continúan y la limitación de las libertades también. Es por ello que les iremos informando sobre cómo avanza la pandemia y aunque en España no den datos epidemiológicos, sí les daremos los datos del resto del mundo para ver si algún día el coronavirus deja de existir.